Sí, un saludo a toda la comunidad guaralina. En efecto, estamos aquí precisamente para esclarecer el hecho con respecto a una incidencia que ocurrió el día miércoles, en la cual intervinieron en esta situación tanto el serenazgo de Ocayama como el serenazgo de Guaral. Mire, ve, como es el protocolo normal de la institución educativa cuando ocurre un incidente de esta naturaleza, se han situado los padres de estas alumnas que han estado precisamente implicadas en esta situación. Y ahí, en la coordinación de TOE, precisamente, ellos han manifestado verdaderamente la situación en que fueron encontradas las alumnas. Las alumnas son del turno de la mañana. Es decir, en el momento que ha ocurrido la circunstancia, la situación en la cual fueron encontradas a orilla del río Chancay, en la zona de Palpa, ellos habían salido después de tener su horario normal de clase para realizar un trabajo de arte. Una de las alumnas tenía que ir a almorzar a la casa de su tío, pero se encuentra con un familiar de la otra alumna la cual le indica que las acompañe para ir a Palpa. Entonces, es ahí cuando, en el camino, deciden precisamente quedarse en el río o establecerse ahí en el río, con la moto que los contenía. Una de ellas, la adulta, la persona adulta, se ha bajado a bañar al río y las dos alumnas se han quedado ahí en las inmediaciones. Entonces, las alumnas en ningún momento han estado con el grupo de mototaxistas que estaban ahí presentes a la hora del río, ahí en esos instantes. Entonces, es en esa circunstancia cuando han divisado a las alumnas y también al grupo de mototaxistas que estaban ahí, que cuando transitaba el serenazgo de Ocayama han dado la vuelta para precisamente hacerle el alto respectivo, ya sea a los mototaxistas como a las alumnas que ellos habían divisado a través de la camioneta. En ningún momento, tanto en el parte del serenazgo de Ocayama ni en el parte del serenazgo de aquí de Guaral, figura que las alumnas han estado libando licor ni mucho menos ni siquiera se encontraban al lado de aquellas personas que estaban ahí en las inmediaciones del lugar donde ellas estaban. Y comienzan a filmar precisamente ya con mucha mayor claridad en el momento que se encuentran precisamente con este grupo de mototaxistas. Entonces, nosotros hoy día hemos hecho la diligencia, una vez escuchado a las madres de familia y a las estudiantes, hemos hecho la diligencia en primer lugar ante la comisaría de la municipalidad de Guaral, de la Policía Nacional de Perú de Guaral, ¿no? Luego de ello, que hemos esclarecido la situación con la promesa de que el día de mañana nos van a estar entregando, lógicamente, luego de la petición, el acta correspondiente que le acaba de presentar el señor Acuña hace un instante, en la cual se dice que solamente le han encontrado con una gaseosa y un queque. Lógicamente, ¿no? Nosotros ya estamos preparando una carta notarial para enviarla a la televisora del canal que ha difundido las noticias y también una carta... ¿Qué canal? Alfa TV. Y también una carta notarial al serenazgo de Aucayama, por cuanto en la reunión que hemos tenido hemos evidenciado que hay solamente... hay una persona a la que ha grabado precisamente las imágenes que se han irradiado en los medios de comunicación social y que hoy día en la mañana y responsablemente también el canal 4 de América Televisión también ha irradiado esa misma información. Entonces, esto no puede seguir así. La emisora que en primer lugar aquí en la localidad provincial de Guaral ha irradiado esas imágenes poniendo un rotulado que no corresponde verdaderamente a los hechos se tiene que rectificar inmediatamente. La institución educativa se reserva el derecho de tomar acciones legales en contra de esta televisora. Porque no puede ser que bajo su pretexto de reservar la fuente no verifiquen precisamente si verdaderamente la información que le han dado es verdaderamente cierta o lógicamente. Entonces, esta situación ha dañado enormemente la imagen de las alumnas que no debieron estar en ese instante, que no debieron tomar esa decisión de acompañar precisamente al familiar que le estaba solicitando y que en su debido momento no salió precisamente para defenderla ella misma de la situación en la cual se estaban involucrando. Y además, también ha dañado la imagen de la institución educativa de los naturales.